Alta Densidad Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Las redes sociales podrían afectar nuestra empatía y afectar el desarrollo de una serie de emociones humanas como la admiración o la compasión. Así lo revela un estudio realizado por el Instituto del Cerebro y la Creatividad de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. El informe destaca el costo emocional de estar expuestos durante mucho tiempo al intercambio de mensajes y actualizaciones que se producen en las redes sociales. Una de las autoras del informe afirma que los usuarios podrían desarrollar indiferencia ante el sufrimiento, ya que, como ella misma asegura, los seres humanos necesitamos un poco de tiempo y reflexión para procesar algunos pensamientos como son la toma de decisiones morales. Las personas tardamos poco tiempo en reaccionar ante el dolor físico, pero el proceso lleva más tiempo cuando se trata de emociones sociales como la admiración o la compasión. El experimento se realizó con 13 voluntarios a los que se les indujo a sentimientos de admiración ante habilidades y de compasión ante el dolor social y la conclusión a la que se llegó es que todos tardaban entre 6 y 8 segundos en reaccionar frente a la reacción instantánea del dolor físico. Los autores concluyen que los medios digitales pueden alejar de su humanidad a los usuarios demasiado activos de estas redes sociales. El problema no es el de las herramientas o internet, sino el uso que hagamos de ellas. Apunta al informe. Los internautas estadounidenses vieron unos 9.700 millones de videos en internet durante marzo, lo que supone 3 horas de video durante todo el mes. Así se desprende de un estudio de Nielsen Video Census. Los datos del mes de marzo reflejan que 130 millones de usuarios vieron 9.700 millones de videos en streaming, sobre todo de YouTube. El portal de Google sigue siendo la plataforma de videos más popular, con un total de 5.470 millones de videos reproducidos y con unos 90 millones de usuarios subúnicos. Detrás está Hulu con 348 millones de reproducciones y 9 millones de internautas. Y Yahoo con 232 millones de videos vistos y 25 millones de usuarios. El potencial de los videos en streaming es innegable y en Estados Unidos, donde las conexiones son más rápidas que en Latinoamérica, es un hábito completamente extendido y en alza. El mes de marzo de 2009, ver videos en internet ha reflejado un crecimiento de 39% respecto al mismo periodo del año anterior. Favoritos. Tu acceso directo a internet. www.lawebdelhumor.com es una página que ofrece a sus usuarios una amplia variedad de videos e imágenes muy cómicas. Al clickear en Videos de Humor aparece una lista de títulos. Disfruta del Conejo Abre Cartas o de algunos divertidos videos caseros. En imágenes observa una curiosa galería, alimentos que no quedan como en la foto promocional, algunas imposibles de tomar como perros con gatos, y para qué dar 20 viajes cuando puedes llevar todo en solo uno, logística difícil. El site también tiene chistes y un enlace llamado Curioso, donde están impactantes clips como el ratón más inteligente del mundo, o capturas de una cámara superlenta. www.lawebdelhumor.com Si quieres una dosis de risas diaria, visita www.granhumor.com Este website está clasificado por categorías. La primera de ellas es Animaciones. Al pulsar aquí, se despliegan una serie de divertidos cortos. La parte oculta de la canción de Navidad, Jingle Bells, King Kong en 30 segundos, y una animación infinita. En novedades se encuentran los últimos videos graciosos. Si seleccionas reflejos ópticos, observarás figuras imposibles que podrán confundirte. Diviértete en www.granhumor.com En www.buenos-chistes.com solo selecciona la categoría y tendrás una fuente instantánea de risa y buen humor, de abogados, adivinanzas, internet, locos, entre muchos otros. Al pulsar cualquiera de estos, aparece una página llena de chistes. A un lado están clasificadas las secciones, los últimos chistes, chiste al azar, los más valorados, los más visitados, y los más votados. También tienes la oportunidad de mandar uno para ser publicado en el website. Chistes y más chistes en español recopilados para ti, en www.buenos-chistes.com www.manicomics.com Animaciones y algunos videos tipo YouTube. Ríete navegando en el site www.manicomic.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones, visita altadensidad.com y entra en la sección favoritos. Música Música Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos en MP3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, toda mi video, y en alta densidad yo se veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidao y te quemas, con el lanzamiento caliente y con los favoritos no puedas perderte. Alta Densidad con Carlos Pozón y su equipo de producción te enseñarán que en internet... Bien, y de esta forma llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de Alta Densidad. Digitel, únete tú también y Posada Granja Momentos presentaron Alta Densidad.